¿Qué tal mi gente? La verdad que está siendo un día bastante agotador en cuanto a información. Os quiero tener al tanto de cualquier novedad sobre el caso Álvaro Prieto. No sé si este será ya por fin el último vídeo. Ya sabéis que el tema de especular y tal sobre cosas, asuntos tan serios no me gusta. Y bueno, parece ser, según cuenta el diario de Sevilla, que habría fallecido electrocutado. No sé si recordáis, los que hayáis visto el vídeo, el terrible vídeo de Televisión Española, en pleno directo, que tenía las manos negras, ¿no? Al menos yo lo comenté en el directo que hice, que bueno, insisto, lo tuve que eliminar porque creo que no estaba bien. Me pilló en un momento que no sabía ni lo que estaba viendo. Me pilló mal, pido mil disculpas, como es evidente. Y bueno, lo dicho, parece ser que murió electrocutado el mismo día de su desaparición. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de los audios no tendría nada que ver, a no ser que sea verdad que tuvo un problema y tal, pero que bueno, que no sabemos si él se metió ahí por miedo, si ya eso lo tendrán que ver. Pero la cuestión es que el motivo del fallecimiento fue la electrocución, ¿vale? Yo, hasta que no salga nueva información, no pienso hablar más del tema. Insisto, no sé si va a salir nueva información esta tarde noche o va a salir mañana, no lo sé. Pero mientras que no se hable más nada del tema de audios ni demás, yo el tema de los audios lo cierro, lo descarto, a no ser que, oye, al chico lo tuvieran amedrentado, él no quería salir de ahí y se escondió ahí, o yo qué sé, o es que quería viajar ahí. Pero bueno, vamos al hecho. El cadáver presentaba quemaduras en las manos y un avanzado estado de descomposición. Los investigadores creen que se metió en el acople entre dos trenes huyendo tras haberse colado en las vías. Entonces, claro, huyendo de quién, del tema de los audios, si es que son veraces los audios que lo tenían como amenazado, como que querían matarlo según él, según decían unos audios sobre unos conocidos, unos amigos de Álvaro, no lo sé. O era porque se estaba queriendo esconder y quería viajar a la fuerza. Porque, claro, viajar, ¿cómo? O sea, ¿te metes entre dos vagones sin saber a dónde van? ¿En las cocheras? ¿Que no tienes ni idea a dónde van? ¿Qué quieres viajar? O sea, dudo mucho que quisiera viajar por viajar sin saber a dónde, ¿no? Bueno, la muerte de Álvaro Prieto fue accidental a falta de los resultados de la autopsia. Los primeros indicios apuntan a que el joven cordobes de 18 años murió electrocutado en el acople de dos vagones de un tren. También deciros que ya lo he dicho en el directo anterior, que, claro, eso estará preparado para que entre un especialista con su máscara, con sus guantes, con su calzado de goma, calzado y, digamos, con la protección que debe de entrar, ¿no? Así lo avalan el hecho de que el cadáver tuviera las manos quemadas y sin pelo, compatible con una fuerte descarga eléctrica. La principal hipótesis es que el chico falleciera el mismo día de su desaparición porque estaba ya en un avanzado estado de descomposición tras más de cuatro días. Precisamente en estos acoples entre vagones hay cables de alta tensión sobre cómo llegó hasta el lugar en el que se encontraba. Los investigadores creen que pudo esconderse allí tras haberse colado en las vías del tren. Así le apuntaron a este periódico Fuentes de la Investigación, el levantamiento del secreto de sumario sobre el caso que se había ordenado por la mañana es un indicio claro que no parece tratarse de un homicidio, ¿vale? O sea, descartarían el tema del homicidio tanto en cuanto fue el mismo día, según ellos barajan, ya sabéis que ellos se pueden confundir, ya lo dijo el forense que trabajaba, que vino con nosotros a un directo, Borja Moreno, nos dijo que ellos se pueden confundir en 20 o 30 minutos, pero que no se confunden en más, que ellos saben perfectamente cuando ha fallecido una persona. Aunque para aclarar este extremo será clave la autopsia que se realizará al cadáver en las próximas horas, pero en un principio el tema de la electrocución, de haber perdido el pelo y las manos negras dan a entender que se estaría agarrando lo que fuera y cayó desplomado, ¿no? En lo que parece ser que dicen aquí. Dos reporteros de una productora que trabaja para Televisión Española encontraron el cuerpo cuando hacían unas grabaciones en las inmediaciones de la zona en la que se había buscado al joven cordobés durante la noche anterior. Los periodistas se encontraban en el aparcamiento de un McDonald's que hay en el polígono Calonge, justo a la bajada del puente de la carretera de Carmona. Desde ahí se tiene una vista relativamente limpia de las vías. El camarógrafo estaba tomando unas imágenes para acompañar un directo de su compañero. En ningún momento tenía ni idea de lo que iba a presenciar allí, ¿no? Para ello enfocó un tren que llevaba allí parado unos 20 minutos y comenzó a moverse. Al verlo pasar, el cámara vio unos pies en el acople entre dos vagones. Los periodistas empezaron a gritar y el maquinista paró el convoy que se movió unos metros hacia atrás en dirección a la estación. Allí finalmente se detuvo el tren justo debajo del puente. Los operarios de Renfe comprobaron que efectivamente había un cadáver enganchado entre los vagones y llamaron a la policía. Los primeros minutos fueron de completa confusión puesto que la estación de Santa Justa estaba en ese momento tomada por la policía ya que estaban llegando los participantes en una cumbre de jefes de militares y de ministros de defensa que se celebraba estos días en Sevilla. O sea, fijaros la que se estaba liando en aquel momento, ¿no? Casualmente. Los patrulleros se desplazaban de un sitio a otro sin saber muy bien dónde estaba el cuerpo. Los periodistas corrían detrás de los policías al tiempo que a sus teléfonos móviles llegaban una y otra vez el vídeo del tren en movimiento con el cadáver enganchado que acababa de ser emitido por el programa Mañanero de Televisión Española en una macabra exclusiva por la que luego en la cadena pública terminaría pidiendo disculpas. Al mismo tiempo la Asociación de Prensa de Sevilla denunciaba que se habían vulnerado todos los códigos deontológicos y pedía a todos los medios que reiteraran las imágenes en las que aparecía parcialmente el cuerpo del joven. Una legión de policías llegó hasta el punto en el que se habían parado el tren mientras que varios patrulleros y la unidad de caballería se desplegaba por el descampado colindante para expulsar de allí a periodistas y curiosos hace falta que me salte la valla decía en un tono poco apropiado para dirigirse a unos profesionales que sólo realizaban su trabajo uno de los agentes a los que acometieron esta misión. La policía terminó colocando el cordón a más de 100 metros de distancia 100 metros de distancia y llegó a cortar el tránsito peatonal del puente de la carretera de Carmona. Los caballos por la calzada terminaron provocando monumental atascos en todas las zonas imaginarse la que se había dado hoy en Sevilla. Mientras tanto abajo fue necesaria la presencia de la UME para rescatar el cuerpo del lugar en el que falleció. Se puso una especie de carpa típica para el levantamiento del cadáver necesitan primeramente el permiso de un juez o de un digamos como Borja Moreno digamos un psicoforense o un forense que en cuestión de que no esté el abogado el abogado pues digamos que el juez perdón es el que le dice al forense ve tú que yo no puedo que estás tú de guardia y es él el que acude. Esto ya nos lo explicó Borja Moreno el forense que ha estado con nosotros en alguna ocasión. Bueno el tren en el que apareció Prieto estaba actualmente en reparación y no circulaba desde el 24 de agosto después de haber sufrido un accidente en Córdoba. Es un medio a distancia que a pesar de no estar en funcionamiento tenía corriente porque si se le estaban practicando movimiento técnico. De hecho a primera hora de la mañana no se encontraba en el mismo lugar en el que luego se detuvo finalmente para que se retirara el cadáver. Así que bueno mi gente está en la última hora lo que os puedo contar cada vez que tenemos alguna noticia más casi es peor que la anterior. Es peluznante ¿no? cómo lo tuvo que pasar y cuando se entiende la familia como tiene que estar destrozada totalmente y con los vellos de punta sin conocerlo ¿no? Bueno lo he dicho que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo